Aquí voy, ah, oh, oh, venga, jugá, cuidado, oh De alguien hasta el fin, demostraré lo que yo puedo hacer, oh Mi cereza, dandy, aldivapa, pudiera nunca imaginar La suerte que mi alma mostrará, con la granaja que lo hará tribo par Que a sus puños printe gran poder, una cena tremendo poseer Y vaya, qué sorpresa, en eso lo alabará de brotar, le diré Mi amo, tú te llamas, no importa qué es lo que va a pedir Tómale su orden, porque usted tiene un amigo fiel en mí La vida es un bufé, ni yo me sentiré Sé que esto será eso que en el que quiera, tiene un amigo fiel en mí Dar buen servicio es nuestro orgullo, es el jefe, el rey, el chá Hay que pedirte lo mejor y otro poco más le va a clavar Algo de la lista A y todo de la B De la que han ayudado, te voy, tienes un amigo fiel en mí A lo grande, listo ¿Quién es grande? Oh Esto puedo hacer Esto puede, él Esto parece El sopero aquel Y se puede, él Soy el genio, soy genial, casi bailo, rap, traigo oportunidad Oh, sé que asombrado está, yo estoy listo siempre a responder Oh, una muy buena vez, certifica, a tu servicio este genio está Pero es tu dato en mi fuerza mágica y tus deseos, realizando amor Oh, jamás está lista, pilométrica, solo profe y verás quién soy Mi amada Dini, si, mira uno, dos o tres Yo estoy dispuesto porque usted quiere un amigo fiel, un amigo fiel, quiere Un amigo fiel, un amigo fiel, tiene Hola, hola, amigo, 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 él, el, el Quiere un amigo fiel en mí ¡Gracias por ver!